buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que la maría el don pues hoy se sentaba con toño moreno y era para más de lo mismo claramente la maría el don ha llorado su hija la ha llevado allí ha hablado de su relación y es pues lo que ya sabemos lo que sabemos de esta mujer que supuestamente su marido interpone a su familia a ella no le da a ella el papel que ella quiere o el que tendría que tener no y esto hace que la maría se frustre se sienta mal ha tocado fondo lo haya pasado muy mal esto cuando viene pues cuando viene cuando ortega cano le comunica en directo tanto a su hija como a ella que no quiere que sigan hablando de él que quiere que lo dejen en paz que ellas vayan a la tele que ellas trabajen que hablan que colaboren pero por favor que no hablen de él y claro qué es lo que pasa si ana maría el don no puede hablar de ortega cano qué es lo que pasa si ana maría el don le corta la ala ortega cano para hablar de su familia de él para no nombrarlo a él para no nombrar cosas de cuando estaba con rocío jurado de para no nombrar cosas de que se tienen peleas de que se tienen discusiones de que si no puede nombrar nada de eso vosotros pensáis que ana maría el don va a seguir de colaboradora en los programas vosotros penséis que ana maría el don es periodista vosotros penséis que ana maría el don si se le avisan de los programas no la avisan por ser la mujer de ortega cano sé que suena un poco más chista pero es que es la realidad no es porque sea ortega cano quien sea igual que la hija de ortega cano gloria camila pues igualmente la nombran para que vaya para hablar por el tema de la docu serie por intentar tener baza con alguien que pueda saber algo para todo eso si no no la llama nosotros no explicamos una cosa esta mujer tiene según ella más huevos que la gallina ha vivido no sé cuántas cosas en su vida por supuesto que son de admiración no lo que ha vivido esta mujer y lo que ha superado esta mujer no hay quien la pare no hay quien la calle entonces esta mujer habla de su marido del que supuestamente dice que ella quiere aunque no ha querido decirlo si era el amor de su vida o no era el amor de su vida está con él porque por su hijo está con él por darle una buena vida a su hijo porque eso es lo que a mí me ha dado cuando yo he visto esa entrevista hoy mi opinión es no que lo haya dicho ella pero mi opinión es que ya está allí pues aguantando aquí aguanto me está porque yo mientras pues estoy aquí y mientras que estoy aquí pues me llaman para de colaboradora mientras que soy la mujer de ortega cano y mientras tanto pues voy haciendo programas voy haciendo trabajo a mi hija ahora los 27 años le estoy pagando una carrera que ha dicho que ahora le estaba pagando estudios a su hija muy bien que lo veo que le dé oportunidad de que su hija que luche con su hija como cualquier madre lo haría con su hija y mientras aquí también mi hijo tiene todas las oportunidades del mundo en madrid de llegar tan lejos que quiera porque está con mi marido tiene los mejores colegios tienen las mejores cosas entonces tú qué pasa que no te valora que estás por el interés por el interés te quiero andrés porque es la que es con el sabor de agua que nosotros nos hemos quedado después de ver la entrevista no es que ella haya dicho eso es lo que nosotros nos ha dado a entender a mí a mí lo que yo he sobreentendido porque si tantas narices tienes temas lo estás pasando y tan mal estás eso es como el que aguanta una infidelidad o como que aguanta algo si yo le digo a mi marido que yo soy la que mando en mi casa y no empieza a decir que si fulanica manda más que yo que si la hija manda más que yo que si hasta la marina que es la la ama de llaves no de la casa por la que está siempre con ellos la nana o con la nani como lo querréis decir manda más que ella que cambia las cortinas de la casa cuando quiere que si se me está diciendo que ya no tiene que ver en su casa vosotros pensáis que una persona que tiene tantísimos carácteres como a la maría o como ella dice que tiene tantísimo valor no diría hasta aquí hasta aquí he llegado aquí me he quedado no entonces porque está con él si fuera tantísimo el amor de su vida tantísimamente lo querría no iría a la tele a hablar todas esas cosas de su marido la la hablaría en su casa hablaría sus trapos sucios como dice su hija en su casa nosotros no hemos oído jamás gloria camila decir una palabra fea de su padre jamás lo tiene por el pedestal porque ella va allí a hablar luego lo lo maquillito diciendo no no le es muy bueno conmigo se aporta muy bien yo no puedo tengo queja se aporta muy bien pero a su familiar antepone a mí se aporta muy bien pero yo lo mando a mi casa se aporta muy bien pero me tengo que ir porque ha tirado la cilindrina de que no se ha ido con ella porque tenía que hacer un museo como dando a entender de que no se queda con ella porque prefiere hacer cosas de recién jurado se aporta muy bien pero no me dice que yo soy su mujer de ahora de 10 años vosotros entendéis esto yo por favor os pido que me digáis que en tal que había entendido vosotros si habéis visto la entrevista como yo y qué es lo que opináis porque nosotros no sabemos ahora mismo muy bien qué pensar nos ha dejado nos ha dejado esa ese sabor de boca lo que sí nos gustaría es que vosotros nos ayudará ahí y nos dijera y verdaderamente qué es lo que opináis porque vamos que aquí tenemos la cabeza hecho un lío y como ya sabéis aquí en tonic channel siempre 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 agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal tonic channel tu diario rosa gracias